Oye, yo sigo muy impactado con la nueva perra de hoy. Oh, Dios. Porque mira, realmente a la perrita, a la Chenchi, nos la quieren volver figura. Yo creo que ya la quieren volver más famosa que la legarreta. Ok. Ya hasta le hicieron su Instagram. Ya tiene Instagram. Es medio sangrón a la perra, ¿eh? Yo no le... Yo no le... ¿Cuál de todas? Pues de cuál estamos hablando. A la Chenchi. De Chenchi. A la Chenchi. Es sangroncita, ¿eh? Yo también le encuentro algo que me haga... Y luego los ojos, los tiene medio diabólicos, ¿no? Es bien diabólica, es que ve la foto esa de la esquina inferior derecha. Y lo mira, ahí vemos que está un video con este Paul Stanley. También es bien calenturienta, como que anda en cero la perra. Oh, Dios. Te lo juro. Te lo juro. Que ya dijimos que la perra es Manuna. Sí, que el que está dentro de esa perra es Manuna. Exacto. Quien maneja a esa perra es Manuna. Que... Ay, es lo máximo Manuna. Véanlo en Netflix, es lo máximo. Sí, sí, está bien. Es muy divertido. Que por cierto, no sé si sabías, pero Manuna trabajó con René Franco. No, no sabía. Y René Franco lo corrió. Upsi. Pero mira la estrella que se convirtió, ¿no? ¿Quién lo diría? El stand-up, por lo menos. ¿Ya ves, René? Famosísimo en los centros nocturnos de México. Ajá. Pues bueno, a la perra de hoy la quieren volver muy famosa. Muy famosa, muy conocida. Ya tiene su Instagram. Ahí por si la quieren ir a seguir. ¿Qué homo? Pues habrá que ver. Vamos a ver a la perra. Que muchos perros reales, o sea, muchos perros... Esta es un peluche. Pero muchos perritos reales que son de famosos tienen sus cuentas, ¿no? En las redes. Sí. Tiene, por ejemplo, creo que el de la cotorriza, el que es el perrito de Ricardo, tiene también el... Creo que se llama Kleto. No, no. No, tiene su... Y luego, por ejemplo, la perra de Marimar Vega también es muy famosa.